La mañana, tus ojos son dedicados, lo bien será y te advierta y hoy como esta caída subeada. Y de la mañana, la mañana es el amor, los amigos, los sentimientos del amor. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara, por el viento y sin miedo, la no hay que parar. Y de la mañana, la mañana es el amor, los sentimientos del amor, los sentimientos del amor. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara, por el viento y sin carapara, por el viento y sin carapara. ¡Vamos! Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Y de la mañana, la mañana es el amor, los sentimientos del amor. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara. Por el día de tu ciudad, el sol y sin carapara.